El favorito es el Zebra y el secreto para una gran sonrisa es... Quisiera llevarme el crédito, he tratado de drenar el basurero por años Yo jamás me levanto de noche, interrumpe mi sueño de belleza Estaba en un concierto de rock chicos, pruébalo ¡Espera, solo quiero un rizo de tu cabello! Ok, eso lo pruebas ¡Ah! ¡Se nos agota el tiempo y aún no hay nada! ¡Tenemos algo! ¡Aquí está el culpable! ¡Ajá! Una pausa en el caso La princesa Pony, la conmovedora historia de una encantadora pony que cambió el mundo con su...